Hola estudiantes, una vez más a nuestro curso virtual de pintura en tela. El día de hoy vamos a pintar una piña, una fresa y una uva. Las uvas ya habíamos trabajado en un video anterior. Vamos a necesitar para nuestra piña el color amarillo oro de la marca Acrylex. Puede ser cualquier marca, ya les había dicho. Puede ser marca Liss también, es de la marca Acrylex amarillo oro. Vamos a necesitar el verde musgo. Si no tienen un verde musgo pueden usar el verde más clarito o el verde que tengan, un semejante al verde musgo. Y color anaranjado, color blanco y color marrón. Entonces vamos a iniciar pintando nuestra piña. Vamos a pintar cuadradito por cuadradito. Yo he estado avanzando aquí, pero vamos a indicarles cómo pintar. Empezamos entonces a aplicar el color amarillo oro. Aplicamos. Vamos a pintar húmedo sobre húmedo, ya. Una vez que ya apliqué este cuadradito, voy a aplicar a la parte inferior el color verde musgo y a la parte superior el color anaranjado. Un poquito nada más. Cargo un poquito. Solo un poquito. Y empiezo a esfumar. Esfumo, 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 esfumo hasta perder mi pinturita. Limpio mi pincel. Ahora voy a aplicar el color anaranjado. Un poquito en la parte superior, aquí. Y de igual manera, esfumo, esfumo, esfumo hasta perder el color. Si se entrelaza con el verde, mucho mejor. Ahora vamos a aplicarle el color blanco para la luz del medio. Un poquito de blanco. Y empiezo a perder ahí el color. Ahora finalmente, para las rayitas, vamos a aplicarle el color marrón. Delineo aquí los cuatro lados. Solo con la puntita de mi pincel. Ahí. Delineo. Una vez que ya delineé, voy a empezar a esfumar. A perder el color marroncito. Empiezo a jalar para adentro. Todo el color para adentro. Una vez que ya he jalado para adentro el color marrón, aquí en centro voy a hacer un asterisco con el color marrón también, pero voy a hacer punto tinta. Quiere decir, punto tinta es un poquito de agua con un poco de marrón, ya. Voy a diluir la pinturita. ¿Para qué hago esto? Es para que pueda correr mi pintura. Lo hago con un pincel delgadito. Ya. Si no tengo un pincel delgadito, trato de hacerlo con el mismo pincel que he estado trabajando, pero de manera, con mucho cuidado. O sea, hago un asterisco así delgado. Así. Ya. Vamos a trabajar un cuadradito más para que puedan ver cómo hemos trabajado. Ya. Y así van a trabajar todo el cuadradito de la pina. Aplicamos amarillo oro. Aplico el amarillo oro. Aplico en la parte superior el anaranjado. Se cargue mucho, limpio el pincel. Luego empiezo a esfumar hacia abajo. En la parte superior va el color anaranjado y en la parte inferior el color verde musgo. Coloco el verde musgo. Empiezo a esfumar hacia adentro. Aplico luz en medio, que es color blanco. Un puntito, limpio el pincel. Y empiezo a esfumar. Y finalmente hemos dicho que vamos a aplicar el color marrón a todo el cuadradito. Aplico luz en medio, que es color blanco. Y empiezo a perder el color marrón a todo el cuadradito. Y empiezo a perder el color marrón a todo el cuadradito. Y empiezo a perder el color marrón a todo el cuadradito. Y empiezo a poner el color marrón con el pincel delgadito, punto tinta. Así voy a trabajar todos mis cuadraditos. Ahora vamos a pintar la hojita de la piña. Verde claro, verde oscuro y blanco para la luz. En este caso voy a utilizar el verde pistache. Verde pistache, el blanco y el verde olivo. Que es este. Entonces aplico el verde claro. Si no tienen verde pistache, aplicamos verde claro. Aplico a toda la hojita. Para las que no tienen pintura que les practiquen, chicas, con témpera. Si ya no hay témpera, debe haber en casa colores. También practiquen con colores. Trabajen las luces y las sombras. Una vez que ya pinte el color verde, vamos a aplicar la parte sombra, que viene a ser el verde olivo. Una parte de aquí. ¿Por qué voy a aplicar en esta parte? Porque esta hoja está tapando y por ende está haciendo una sombra. Entonces aplico una parte de aquí, el color verde olivo. Y esfumo hacia arriba. Fumo, fumo, espumo. Un poquito más vamos a oscurecer. Ahora, aquí va a ir la luz en las puntitas. ¿Por qué? Porque la luz está cayendo aquí. No hay ni una hoja que le cubra. Entonces está libre esto de color blanco. Aplicamos luz. Limpio mi pincel. Y empiezo a esfumar. Y así voy a trabajar todas mis hojitas. ¿Ya? Con sombras y luces. Ahora vamos a trabajar una fresa. Voy a aplicar a mi fresa, voy a usar el color rojo, marrón y amarillo oro. Entonces aplico el color rojo. Aplico el color rojo aquí. Dejo esta parte de aquí para el color amarillo oro. ¡No, padre! Ah! bien Hasta aquí me voy a quedar, chicas. Voy a grabar otro videito para explicarles la fresa, ¿ya? Hasta luego, chicas.